Si grabas este amor como un juguete Puse tu olvido que este cuerpo es amador No dejes a no ser lo que no tienes No soigas más que buscas Solo cuando te convienes Hoy la noche se va a perder la carrera Si te olvide que soy quien te mandó Y no estoy reclamando que quisiera Previendo mis te miras Sabes solo una que me duela Te dejo los pedazos de este amor Me voy para que no diga que fui peor Que muró con un cobarde Que muró con la orden de mi vida Me voy para que no diga que fui peor Que murió con el niño pesadilla Y no, no me voy a llenar Ni un solo día Por el resto de mi vida Por un cobarde ¡Eso! Se dice que la vida es un tomar de decisión Y decidí tomar la decisión De ella no hablaré De ella no hablaré De él De él Y de una vez por todas Decirnos un adiós No te cambio por alguien, aunque sobre las dos nubes Más bien estoy dando de entender Y antes de amarte, tengo que amarte No creas que es algo nuevo, ya no pensé muy bien El amor demostrás, no lo más con las palabras Ya que confiega que lo extraño, pronto déjate hacer palera Nadie sin dispensar de dudas, no lo entiendes No, con más que al importante y al final, todo es el río No se va a probar, que no se lo quise bastante Pero eso se apagó Nadie sin dispensar de dudas, no tienes que atender Yo seguiré sufriendo, que no, que no pa' ver Y hago una mezcla de lo que he hecho con mis discos De los covers que son tan arropados y queridos por la gente Y canciones inéditas ¿Te imaginaste estar en este punto donde te encuentras Desde el momento en que saliste de los primeros realities hasta ahorita? Nada que ver porque yo me fui al primer reality show Pensando que voy a experimentar esto, a ver si me gusta Porque ya en Mexicali lo hacía de manera local, regional O sea, en Mexicali nada más Y me iba muy bien, pero no sabía si tenía vocación para hacerlo en grandes ligas La neta yo ni me consideraba una mujer de televisión ni de pedo Porque las veía todas perfectas y delineadas Era como que, wey, pero un poquito más, a ver, un poquito más, a ver qué pasa Y yo, ay no, los reality shows qué Van a decir que mis papás no están divorciados Y por eso no voy a quedar Entonces ese era como de repente mi conflicto con los reality shows Pero cuando entré lo vi como una gran experiencia Los dos, uno fue para Latinoamérica y el otro fue a nivel nacional Y los dos bien diferentes, bien bonitos Pero la verdad no me gustaría volver a entrar a otro Que me califiquen también ya De proyectos que vengan en puerta Ahorita estás promocionando tu más reciente sencillo Por un cobarde Por un cobarde, mira, ay él sí hizo la tarea Estamos promocionando por un cobarde Con esta fusión del mariachi Con el norteño fascinada Y la verdad es que ya me estoy terminando La última fase del segundo álbum Después de cuatro años Imagínate lanzar un segundo álbum después de cuatro años Es porque ha habido una lucha, un trabajo Estar escarbando, explorar dentro de la música Al regional mexicano Y viene un gran disco pensado para ellas y para ellos Pero no es pausa de cuatro años Porque te vemos muy presente en redes sociales En YouTube, cantando a diario Exacto, porque no me para la boca Y soy bien movida en las redes Pero vaya, si a nivel nacional Radio no había sacado nada Pero ahorita mis plataformas digitales Les encargo mucho amigos de Zaps Grupero Que me sigan como Karina Catalán Karina Cat Music Porque viene música nueva, fregona Que les va a llegar directito al corazón Y arriba Mexicali Y arriba Villahermosa Tabasco Si no está en Zaps Grupero Seguro no ha sucedido